Un nuevo capítulo en la historia dominicana, grandes expectativas durante un tiempo sin precedentes, donde naturalmente el país enfrenta grandes retos en términos de la pandemia, de la economía, de una serie de cosas, la educación. Yo estoy disponible en Washington para ayudar al país como sea, de la manera que ustedes aquí entiendan que es más prudente. Yo considero que el país está comenzando un nuevo capítulo y necesita la ayuda de todo el mundo. Ok, Luisa Binader acaba de designar a la procuradora de la democracia dominicana. ¿Qué espera de la democracia dominicana? Transparencia, naturalmente, honestidad. Yo creo que fue un referendo a estas pasadas elecciones, de que el pueblo dominicano quiere honestidad. Yo creo que realmente las legislaciones son acertadas y esperamos de que sea una gestión imparcial, que no esté parcializada, que no esté viciada por el partidista y que realmente los fiscales sean justas y que puedan emprender una nueva gestión en el país. Yo creo que sí, que es una nueva etapa, naturalmente, retos sin precedentes, históricos. Y yo estoy dispuesto a ayudarlos. La diapositiva dominicana de Nueva York, el tema de la pandemia del COVID-19, es la segunda ciudad donde más dominicanos hay. Hemos superado en gran medida la pandemia. En Nueva York hay un nivel de contagio.